La investigación abierta contra el empresario Hadi el Alabi, implicado presuntamente en múltiples estafas, fue asumida por la Policía Nacional contra la Corrupción. Recuérdese que Hadi el Alabi McClack fue detenido el pasado 8 de marzo en Taguanes, municipio Cogedes, por agentes del Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, CONAS, de la Guardia Nacional Bolivariana. Esta persona fue presentada en un tribunal de Cogedes que declinó en un juzgado de Caracas. Este tribunal de Cogedes se declaró incompetente y envió el expediente a un tribunal de Caracas, según lo informó el fiscal general en sus redes sociales. La investigación inicial contra Javi el Alabi fue abierta por la Fiscalía Segunda del Ministerio Público en Barina, debido a denuncias de estafa agravada, suposición de valimiento en relaciones e influencias, entre otros. Es decir, el chapeo, como dicen vulgarmente, pero el fiscal general de la República informó que será procesada, esta persona será procesada en Caracas en relación al delito de tráfico de armas. Un nuevo delito que no estaba contemplado en la investigación abierta por la Fiscalía Segunda de Barina. Dice el fiscal en sus redes sociales que el detenido había estafado a otra de sus víctimas en Barina con 500 mil dólares en la compra de semovientes. El titular del Ministerio Público dice que, abre comillas, igualmente le había ocupado varios galpones en Carabobo al anciano Fernando Olivo, enfermo de cáncer, quien murió sin poder ver recuperado su bien. Estoy pendiente del proceso penal abierto contra Javi el Alabi y que ahora asume la Policía Nacional contra la Corrupción. Recuérdese que la Policía Nacional contra la Corrupción fue la que ejecutó las 60 órdenes de aprehensión contra empresarios y funcionarios públicos implicados o investigados en las cinco tramas de corrupción contra empresas del Estado, mayormente del sector petrolero. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.